¿Cómo estás? ¿Damos un minuto? Si lo único que quiero hacer es quererte Escúchame Despierto solo pensando ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás soñando? Tomo café imaginando sus ojos Lo desayuno pensando en sus labios Tantas cosas han pasado en su vida Que no quiere saber nada Del amor porque está herida ¿Cómo le digo que es delicado? Que solo quiero estar más a su lado ¿Cómo le digo si es demasiado? El peso del dolor que tú has llevado La soledad me borra Como él me pega voy caminando Con cada paso me hago más fuerte No necesito a nadie a mi lado Tantas cosas han pasado por mi vida Que no quiero saber nada El amor y si estoy aquí ¿Cómo le digo si es delicado? Yo no quiero a nadie aquí a mi lado ¿Cómo le digo si es demasiado? Eso del dolor que tú has llevado ¿Cómo le digo si es delicado? Que solo quiero estar a su lado Si supieras cómo me siento Si supieras cómo me siento También estoy sufriendo La soledad me ahoga G谷itos padrón junior G谷itos padrón junior Vamos a La soledad me demora, yo no quiero estar sola, solo pienso en tu amor Y tú no sabes no Ponte en mi posición, como confiar si tengo roto el corazón La soledad me demora, yo no quiero estar sola, solo pienso en tu amor Ay, dámelo, anuncios clasificados, busco un amor, contéstame por favor La soledad me demora, extra, extra Y yo no quiero estar sola, ahora no creo en el amor, no, 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 y sé que sola estoy mejor La soledad me demora, dime cómo te arranco del alma, esta pena de amor No quiero estar sola, no pierdas más el tiempo conmigo, este juego se acabó y se acabó Se acabó y se acabó Y yo no quiero estar sola La soledad me demora Y yo no quiero estar sola